Hipofrontalidad transitoria o temporal. Básicamente quiere decir que ciertas conexiones que están casi todo el tiempo activas en el neocórtex se apagan temporalmente o bajan su funcionamiento permitiendo que mucha electricidad permee el resto del cerebro y que se hagan muchas otras conexiones que normalmente no están activas. Dándonos así acceso a un estado de fluidez en el cual no percibimos el tiempo de forma lineal y cronológica sino que nos perdemos en el ahora profundo en un estado emocional óptimo en el cual nos sentimos emocionalmente muy bien momento a momento y al mismo tiempo tenemos acceso a todo lo que está guardado en nuestro cerebro sin los límites psicológicos traumáticos. Se define tanto por el acceso a mayor riqueza y abundancia de contenido mental como por la disolución del área o el filtro del cerebro que define dónde termina tu cuerpo y empieza tu entorno. Es como el surfista que está en la tabla y literalmente la tabla se vuelve una extensión de su cuerpo y él se vuelve a su vez una extensión de la ola. Y cuando logra esa armonía y balance entre estar en sí mismo pero extendiéndose a la tabla y de la tabla a la ola entonces surfea. Y básicamente eso es el surf. Estás en un momentum constante en el cual la gravedad te está tirando para abajo pero el momentum de la ola que va subiendo y te arrastra hacia arriba te permite continuar donde estás. Cuando logras esa armonía entre cuerpo, mente y entorno y estos tres se vuelven uno entonces eres la ola y surfeas. Ahora, algo positivo en este caso de la hipofrontalidad transitoria es que a diferencia de los estados de ahora profundo en los cuales podemos sentir agonía muy 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 fuerte en el ahora profundo en el tiempo de Kairos pero también con toda esta hipofrontalidad hay un exceso de hormonas y neuroquímicos que producen una sensación física de bienestar y esto permite que estemos en un momento en el cual tenemos acceso a información en nuestra mente en el cual no tenemos todos los límites de la identidad y personalidad y traumas egoicos psicológicos ni de nuestra historia biográfica. Tenemos además la capacidad de estar totalmente perdidos en el momento y que además voluntariamente, momento a momento guiamos nuestros pensamientos, emociones y acciones hacia un propósito para lograr un cometido que a gran escala el cometido es la experiencia, ¿no? El propósito no es llegar a la meta sino el recorrido a esta. Pero al acceder constantemente a través de distintas prácticas que ya hemos visto y seguiremos viendo aquí en el canal para crear la hipofrontalidad transitoria uno puede empezar a normalizar estos estados de fluidez y alto rendimiento y alto bienestar de forma común. Para ello estamos haciendo esta guía, esta nueva miniserie del Humano 3.0 Checa toda la lista y ve los demás videos del tema y para eso ya hay también más de 400 videos y una página web, superamind.com sobre todo checa Diagonal Dominio Total que es un taller totalmente gratis y completo de justamente el despertar a esta nueva identidad donde tienes acceso y poder donde antes no tenías y donde puedes hacer tu voluntad donde antes solo podías seguir lo que se te había definido o lo que se había definido para ti antes. Y ya si lo quieres llevar a lo que sigue está también ahí el Aideus para llevar la evolución al máximo y acelerarla. Y a este canal que tiene todo ya más disperso con cientos de cosas intermedias. Pero bueno, si quieres indagar más en la neurociencia y la parte más, más, más profunda te recomiendo muchísimo el libro que ya está finalmente lo tradujeron al español y está como robar el fuego te dejo el link aquí abajo si te lo echas por ahí me apoyas a través de los links de afiliados de Amazon y que justamente hace una exploración desde la visión de la neurociencia de la hipofrontalidad transitoria y los seis neuroquímicos que la determinan que son dopamina, adrenalina, oxitocina, serotonina, endorfinas y anandamida este cóctel de químicos que claro que puedes ingerir algo que te lleve ahí o puedes aprender a de forma natural llevarte 40 veces más arriba de lo que puedes con cualquier cosa externa con todo lo que vamos a seguir compartiendo y ya está aquí en el canal. Déjame por favor tu comentario tu opinión suscríbete y deja tu manita arriba y dale a la campanita para que se te notifique cada vez que salga un nuevo episodio de esto que es Humanos 3.0 resignificando la realidad frente al colapso de la civilización. Una nueva propuesta de realidad de rituales, de hábitos, de cultura, de culto y de mucho, mucho, mucho más Todo aquí compartiéndolo como siempre para acelerar tu evolución Quédate conmigo Nos vemos del otro lado